20 y 50 minutos, remarco la hora porque en realidad si tenemos que tomar en cuenta la jornada de hoy, podemos decir que comenzó el día con un paro dispuesto por la UTA de 48 horas, después en el interior planteaban que no, en la comarca en algún momento y a media jornada, decían que iban a parar por 12 horas. Bueno, así se fue desarrollando la jornada de hoy con respecto a la actividad de transporte público de pasajeros en la comarca, en el servicio urbano Patagones-Viedma y en el contexto nacional, claro está. Pero bueno, a esta altura de la noche, cuando nuestro reloj indica 20 y 51 minutos, te confirmamos que la UTA levantó las medidas de fuerza. Mañana, repito, mañana habrá colectivos normalmente en la comarca Patagones-Viedma, ya sea para el servicio urbano de ambas ciudades, como así también para el servicio Patagones-Viedma. Así que mañana hay transporte, para aquellos que se estaban pensando que si no había transporte, quizás era una excusa para poder seguir teniendo un rato más porque no iban a ir a laburar, acabamos de perjudicarle la noche. Mañana, hablé hace unos minutos con la gente de la empresa que presta el servicio, y me confirió, mañana hay servicio de transporte normalmente, porque fue levantada la medida de la UTA y eso impacta de lleno aquí en la comarca Patagones-Viedma, en el servicio interurbano y en el servicio urbano. Así que mañana todo el mundo a laburar, por lo menos transporte va a haber. Si la excusa es otra, ya no corre por cuenta de Mapuchitos. Mañana, muchachos, a trabajar los que toman colectivos. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita.